En mi conversación con gente de la Romana, que me comunicaron sobre una situación delicada que se está dando en lo que se llama ya la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana, Coarón, que no es más que el Acueducto de la Romana, la institución que maneja eso. Bueno, sucede que el 21 de agosto cinco miembros del Consejo de Administración de Coarón se reunieron y escogieron una directora ejecutiva, por cierto, una mujer, y eso estamos hablando del 21 de agosto. El 23 de agosto, un día después, fueron a juramentar a esa persona y se encontraron con que la institución estaba militarizada y cerrada. Es decir, el que preside ese consejo, que a su vez es director ejecutivo, también interino, es decir, es hoy parte, se tomó la atribución de cerrar la institución y, por tanto, los miembros que escogieron la directora ejecutiva del consejo, afuera de la institución, con una notaria pública, juramentaron a la persona, una ingeniera que se llama Yaira Núñez, que la escogieron a ella. Esa situación produjo, día después, la intervención del presidente de la República, me informaba, a través del director de INAPA, Wellington Arnold. Y, ante la situación, le pidieron a los actores, por parte del presidente, de que aguantaran eso ahí, hasta que el presidente analizara la situación para buscar una solución al tema. Sucede que, día después, entonces, el presidente del consejo llevó ese caso al Tribunal Superior Administrativo. Ya parece que, desobedeciendo los planteamientos del presidente, este señor acciona y lleva eso al Tribunal Superior Administrativo, que iba a conocer el caso ayer, viernes. En la semana, aparece una comunicación, que yo la tengo aquí, en nombre de Cuarón, de la dirección de Cuarón, es decir, del presidente del consejo y director ejecutivo, donde dice que, atendiendo a sugerencia o a llamados de la sociedad viva de las romanas, deciden desistir de la acción ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué yo quiero decir con él? Presidente Leo Abinader, eso va a tener casi 15 o 16 días, ese tema. Usted no puede permitir que situaciones como esa duren tanto tiempo para resolver. Uno de los problemas principales de las romanas es el agua. Todas las encuestas que usted busca y hace en las romanas, le habla de los problemas principales y le hablan que es el tema del agua. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que un funcionario que preside un consejo designado por decreto puede hacer lo que le da la gana, inclusive en contra de la voluntad de un presidente? Eso no se puede permitir. A mí se me acercaron dirigentes comunitarios, personalidades de las romanas, y me hablaron del tema preocupados. Y yo dije, yo voy a tratar el tema porque lo más importante es buscar solución. Yo sé que el presidente estuvo de viaje en esta semana. El director de Inapa está al tanto de eso. Lamentablemente son dirigentes del propio partido. Cuando tú le cierras la institución a tu propio compañero, yo me pregunto, ¿y cómo tú vas a reunir un consejo donde hay cinco gente que votaron para elegir una directora nueva de la institución? ¿Cómo mañana tú te sientes en ese consejo? Porque si tú le cierras la puerta y lo militarizas, es que tú estás diciendo que los que vienen ahí son vándalos. O sea, tú tienes que tener cuidado cuando tú accionas. Y yo creo que hasta para mover la acción pública y tú cerrar una institución y mover la acción militar, tú tienes que consultar una situación como esa, las altas autoridades. Porque eso daña la imagen de un gobierno, daña la imagen de la institución y daña la imagen de la propia sociedad. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio para pedirle al presidente Luis Abinader que resuelva esa situación de la romana. Para evitar que esos pares en situaciones peores. La solución que usted entienda, pero una solución tiene que buscar. Lo correcto es, si cinco miembros de ocho escogen, oigan bien, a una mujer. Ahí vuelvo yo con el tema de la vega. Aquí viene una mayoría y escogen una mujer, entonces crean un lío. Y da la impresión que el que preside ese consejo, que al mismo tiempo director ejecutivo interino, es juez y parte, crea estas situaciones para él continuar dirigiendo eso ahí. Esa es la impresión que me da. Pero al final de cuentas, lo más importante es que se resuelva el tema. Y yo creo que ahí hay que hacer justicia. Y la sociedad de las romanas no merece un espectáculo de esa envergadura. Porque eso debe avergonzar a cualquiera. Y el más llamado a preservar esa situación debe ser el presidente de un consejo. Porque el presidente de un consejo, oye a su nombre, presidente de un consejo, debe procurar la armonía y el entendimiento entre sus miembros. Y más cuando ha sido designado por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente de la República. Me llamaba al presidente para que resuelva esa situación y le lleve tranquilidad a esa sociedad de las romanas, que uno de sus principales problemas es el tema de agua.